Un sombrero de alancha y un clavel en la solapa, un don Juan se hizo a la mano. Con la tierra, sus espaldas, la aventura, su mirada, su guitarra, un cantar. ¡Oh, marinero! ¡Oh, marinero! De su guitarra y su poncho, de su tierra, un charajo de su tierra, otra madre. Eres la hoja de España, la que huele a caña, tabaco y brea. Eres la perezosa, la de piel dorada, la marinera. ¡Oh, marinero! ¡Oh, marinero! Con las notas de guitarra les hablaba de su tierra, de un clavel y de un balcón. El hombre aún llora una niña, esperando a aquel que un día se olvidó, decirle adiós. Eres la hoja de España, la que huele a caña, tabaco y brea. Eres la marinera. Eres la perezosa, la de piel dorada, la marinera. Eres la hoja de España, la que huele a caña, tabaco y brea. Eres la perezosa, la de piel dorada, la marinera. Eres la perezosa, la de piel dorada, la marinera. Perfecto. Ok.